Al alrededor de 108 millones de dólares se pagarán en concepto de aguinaldo a unos 140.000 trabajadores en el sector de La Maquila a partir del 1 al 10 de diciembre, dijo el sindicalista Miguel Ruiz. Según la ley, el Ministerio del Trabajo, antes del 10 de diciembre, tiene que cancelarse el aguinaldo para 140.000 trabajadores que elaboran para el sector de Zona Franca. De tal manera que eso equivale aproximadamente a un estimado de más de 108 millones de dólares que se establecen como salario de aguinaldo para toda esta cantidad de trabajadores que elaboran para este importante sector de la economía. Entonces, deberían de estarse pagando a partir del 1 de diciembre y tienen fecha máxima 10 de diciembre para pagar a todos los trabajadores del sector de La Maquila su respectivo aguinaldo. También hay que destacar que antes de la aguinaldo y en ese proceso se negocian las vacaciones en este sector. ¿Eso qué significa? Que un trabajador acumule en el año 30 días de trabajo. Entonces, tiene que presentar la empresa un plan vacacional y se pueden dar de dos modalidades, descansada o se le paga al trabajador. Ruiz agregó que tienen proyectado cerrar el año con unos 2.800 millones de dólares en exportaciones. Nosotros estamos cerrando con 145.000 empleos en La Maquila. Las exportaciones hasta este momento andan en 2.800 millones de dólares en las exportaciones. Pensamos que puede llegar a subir a los 3.000, ¿verdad? Porque todavía nos hace falta noviembre y diciembre. De tal manera que vamos bien en las exportaciones. Hay un crecimiento, se calcula arriba de un 13% en las exportaciones. Y por lo tanto, digamos, cerramos con un acuerdo tripartito. Ya negociados salarios por cinco años más. Y bueno, a pesar de la crisis económica, nosotros estamos enfrentándola de una manera, digamos, coherente, articulada, con una visión de país. Y en ese sentido, pues, logramos un importante acuerdo con el gobierno y los empresarios. Y eso da algún nivel de estabilidad importante para este sector de seguir creciendo para los próximos años. Noticias 12, Darlene Tellez.